Nacido en esta tierra, bajo el más ardiente sol, mi alma de cantora ya se aferra, plantiendo en cual plazón mi voz la clava, derramando en mi pueblo el corazón. El 20 grava musical, de Zulia Canta Ricardo. ¡Sabor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Dicen que aprendí a gaiquear en la ramada casera donde oía mamabuela gaita muy buena es cantar. Dicen que aprendí a gaiquear. ¡Ah, esa voz me grabía para beber! ¡Mucho, Roby! 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 Siendo la red capital, yo me he dado a un prominente En el rey, yo también, pero en la ciudad Maracaibo marginada y sin un real Que no te pueden pasar, que ya no te hayan pasado Eso, arriba de la maracaibo mía Hay música de parranda y toda la gente canta La gaita de la que hay miedo ¡A la gaita quiero! ¡A la gaita adoro!